Las personas calladas llaman la atención. En toda negociación, cuando estamos, en toda charla, cuando ves a una persona que está muy callada, llama la atención. Y esta gente, cuidado, esta gente por ahí trae mucho respeto. Y esto gana poder en una negociación. Te explico por qué. Tenemos que pensar, y te invito a que en la próxima negociación trate de estar más callado o callada. Trate de aprender más de la otra persona en vez de que la otra persona aprenda de vos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las magias? ¿Cuáles son los puntos por los cuales te explico, te muestro esto? Es que una persona callada se muestra más misteriosa. Se muestra que está pensando, se muestra que está averiguando, se muestra, hay veces que es hasta fascinante entender y saber más detalles de por qué esta persona es callada. En mi libro, Nunca temas negociar, que lo puedes conseguir en Amazon. Ahí, cuando yo te explico la primera parte de toda negociación en un proceso, que es el proceso requiere entender al otro, no que el otro me entienda. Un buen negociador va a la negociación a entender al otro. El buen negociador sabe que depende de él el ganar, ganar. El buen negociador sabe que él no es una víctima, que es una persona que sabe que va a llevar el proceso, que va a avanzar el proceso para obtener lo que él quiere. No se va a focalizar en el resultado, se va a focalizar en el proceso. Y cuando hace falta, muchas veces tenemos que ser misteriosos, tenemos que ser callados, tenemos que hacer un silencio, tenemos que contestar. Pequeño, no te olvides de eso, nunca. El segundo es totalmente congruente y totalmente fácil de entender, pero muchas veces cometemos el gran error de no pensar antes de hablar. O sea, es totalmente simple, pero tenemos que pensar antes de hablar. Ese silencio me ayuda justamente a hacer soluciones más efectivas y pensar y ver y ver el riesgo que tengo. ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos dicho algo que después yo me doy cuenta que he corrido más riesgo, me está empeorando y no me convenía decir eso? Entonces, pensemos en eso, pensemos en cómo trabajar, cómo hablar, qué voy a hablar, qué voy a compartir de forma tal de que no me arrepienta, de que me sienta cómodo y que pueda avanzar en las cosas que estoy logrando. Muchas veces uno de los grandes problemas psicológicos que le trae a la persona es que, oh, esta persona habla todo, vomita la información. En la negociación tenemos que ser muy, tenemos que especular lo que decimos, tenemos que especular lo que damos. Y no es para generar ventaja, para hacer, no, pero si la negociación requiere de que si vos obtenés algo, es porque lo pediste. Entonces, ayuda más en ese ir y vuelta, ayuda más cuando la gente respete ese proceso de dejar que el otro te lo dé y que vos se lo pidas, a que esa gente que lo único que cree que es ir y pedir, 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 o no piensan lo que están diciendo, no piensan lo que hablan, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que quería compartir es, siempre, pero siempre tenemos que prestar atención si no estamos hablando demasiado de nosotros mismos. A la gente no le interesa nada de vos. Entonces, eso es algo que le interesa lo mínimo como para entender si vas a cumplir. Pero en toda negociación es mucho más importante ayudar al otro a que se exprese, a que te diga, a que te explique, a que te explique cuál es la necesidad que él tiene, entender la necesidad y también quiero entender el problema y por qué tiene ese problema. Cuando yo entiendo el problema, cuando entiendo lo que está buscando y por qué lo tiene, cuando yo empiezo a entender esos por qué, eso me da poder en la negociación y yo quiero tener ese poder. Lo primero que tengo que buscar es obtener ese poder en la negociación. Y esto me lo da estos rasgos, ¿no? De esta gente callada y, bueno, son personas que no hablan mucho. Entonces, tengo que pensar en eso. Tengo que tratar de ser inteligente como ellos. No hablan mucho y obtienen, obtienen, van investigando lo que está pasando a su alrededor. Bueno, cuarto punto. Como esta gente, la persona callada, es una persona que pasa tiempo sola, les gusta estar solo. O cuando están callados están prestando atención, están prestando atención, están escuchando, están procesando todo. Por eso les gusta estar solos para pensar sobre esto. Y lo interesante de esto es que esta soledad genera creatividad, algo que mucha gente no se da cuenta. Pero cuando nosotros estamos solos y dejamos que nuestra cabeza empiece a pensar, empiece a trabajar, nos ayuda. Nos ayuda a tener esa interacción con uno mismo, nos ayuda a ver otras cosas que no habíamos visto antes. Entonces, siempre cuestionate si hay un momento del día que tenés que estar solo o sola, que te genere creatividad, que te genere confianza, que te genere poder leer todos los temas, poder ver esto, lo otro. Siempre eso nos ayuda a ser mejores ejecutivos. Porque el objetivo está en negociar para ser un mejor ejecutivo, para lograr mejores acuerdos, para lograr que la gente se entienda y quiera trabajar más. Y hasta hay veces que al escuchar mejor, al entender mejor, la gente se siente más a gusto. Y eso mismo genera un gran cambio, genera una cooperación. La cooperación aumenta el doble por el doble. Cuando la persona se siente a gusto y siente que puede cooperarse, que está siendo escuchada, que no está sola, pero también se le da el respeto de que si quiere estar sola, está sola. El otro tema que quería es, que parece cómico, pero esta gente callada por ahí como que tienen pocos amigos, o por lo menos ellos lo demuestran poco. Esos pocos amigos son porque ellos van a confiar en un par de personas, van a confiar muchísimo. Hay otra gente que lo único que hace es hablar de todos los amigos que tiene, y en realidad no son tantos. Y en realidad la mitad de ellos ni quieren saber nada de él. Entonces tenemos que pensar, como esta gente está sola, por ahí como tiene un grupo selectivo de amigos, pero cuando uno entra en ese círculo, cuando uno los conoce, cuando uno charla con ellos, es cuando uno más a gusto se siente. Y es gente, muy bien, por eso tenemos que pensar. Esta gente callada, tenemos que pensar, tenemos que analizar cuáles son las mejores alternativas, qué cosas tenemos que hacer, cómo podemos ayudar a trabajar juntos. Y te felicito que estés viendo este video. Busca este libro, Nunca temas negociar, buscalo en Amazon. Y fundamentalmente ver este video y otros videos de estos, nos ayuda a realmente entender esas situaciones que no son tan comunes. ¿No? Como habla con, por lo general, los extrovertidos no están negociando. Pero bueno, es verdad, nos ayuda mucho, y son gente muy, muy inteligente. Otro tema que es clave es que son muy buenos oyentes. Y eso te va a favorecer en toda negociación. Si la persona es una persona que realmente escucha, presta la atención, busca, busca esto, y al escuchar una escucha activa, va a generar un muy buen reporte. Y ese reporte va a ayudar a que ambas empresas se puedan entender, puedan trabajar más fuertemente. Entonces, yo siempre recomiendo, trabaja con ellos, busca y los respetemos, porque saben lo que hacen, porque por lo menos sabemos que tienen esa personalidad misteriosa, pero nos puede ayudar muchísimo a lograr nuestros objetivos. ¿No? Es como que esta gente que huye de las multitudes, es por algo. y se ve, por lo menos la experiencia nuestra, que es gente seria. Y eso es lo que yo quiero buscar. Eso es lo que estoy rescatando de ellos, de este rasgo, de personas calladas, gente seria, gente que es buena, escuche bien, son buenos oyentes. Cuando nos rodeamos, ¿no es cierto?, de gente que así, en forma automática, el subconsciente me deja a mí trabajar y darme cuenta de que es una persona que me va a escuchar, que me está entendiendo, que se está poniendo las pilas para que avancemos. Y yo lo que te quiero recomendar es que veamos otro video. Veamos un video sobre la empática y historia persuasiva y cómo trabajar con gente es más difícil. Y lo fundamental de la empática y historia persuasiva es para que tengamos en mente, siempre, que negociar con un proceso es más útil que negociar un resultado y estar tratando de negociar el resultado. Siempre en la mente mía tiene que estar el proceso. Entender, planear y cerrar. El proceso es mucho más útil que estar focalizado en lo que quiero lograr. Pero vamos ya mismo a ver el próximo video. Bárbaro. Vamos.